Gracias por acompañarnos en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que estén teniendo un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de las sorpresas en el roster de los 53 jugadores sabemos que el día de ayer 27 de agosto fue el último día para los equipos hacer el recorte final para el roster de los 53 jugadores previamente teniendo 90 jugadores vamos a hablar de las sorpresas vamos a hablar de qué jugadores se quedaron en el equipo que fue una sorpresa y qué otros jugadores debieron de haber de haberse quedado en el equipo en algún en lugar de algún jugador pero primero vamos a hablar de la posición de corebacks creo que ahí no hay sorpresas Brandon Allen, Joshua Dobbs y Brock Purdy el coreback es cortado es Tanner Mordecai ahora esperemos que Tanner Mordecai se pueda quedar en el equipo de prácticas que no vaya a ser reclamado por otro equipo que sabemos jugadores jóvenes son se le conoce como Wade es decir no son cortados en realidad y entran a una especie de segundo draft donde los equipos que tuvieron peor récord durante la temporada pueden seleccionar primero a jugadores que han sido Wade por otros equipos así es que esperemos que Tanner Mordecai no vaya a ser seleccionado por otro equipo firmarlo al roster de los 53 jugadores que se debe ser sumamente interesante ver cómo se desarrolla aunque continuemos con la siguiente posición que es la de que es la de corredores creo que aquí no hay sorpresas sin embargo la sorpresa es que los 49 ponen a elaya michel de nueva cuenta en la lista de lesionados y se perderá la temporada completa definitivamente es algo sumamente frustrante en con elaya michel puesto que es un corredor sumamente bueno lo demostró en su año de novato puede ser un coreback que que cargue al equipo en sus hombros sin embargo las lesiones no lo han dejado estar en el campo de juego desafortunado lo que está pasando elaya michel así es que cuatro corredores a esa querendo jordan mason christian mcafree y patrick taylor fullbacks no hay sorpresas receptores creo que la única sorpresa sería la inclusión de ronnie bell en 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 este roster muchos consideramos y muchos expertos analistas consideraban que ronnie bell no se iba a quedar en el equipo y bueno creo que esa posición de ronnie bell debió de haberse quedado con los alas cerradas ya que los ya que los 49 solamente tienen a dos alas cerradas george kittle y jake tongas probablemente si los 49 hubiesen cortado a ronnie bell eric sober se hubiese quedado como el tercer ala cerrada que bueno sabemos en el sistema de cal shanahan los alas cerradas son sumamente importantes en la posición del dinero ofensivo creo que aquí no hay sorpresas obviamente la la no está incluido trent williams al momento de que trent williams regrese al equipo muy probablemente los 49 vayan a cortar a nix y kill y posteriormente firmarlo al equipo de prácticas así es que esas son las sorpresas a la ofensiva continuemos con las sorpresas a la defensiva creo que aquí la la sorpresa más grande es sam aquainonu que bueno se queda como el quinto alero defensivo creo que muchos no habíamos escuchado hablar de este jugador en la posición de tacle defensivo creo que no hay sorpresas kevin gibbons jordan elliott malik collins y jayvon hargrave en la posición de linebackers y aquí viene una situación sumamente interesante sabemos que los titulares van a ser fred warner de bonter campbell y demetrius flanagan fouls con los reservas tayton bethune cortis robinson y de winters así es que los 49 cortaron a un excelente jugador en jaylen graham y muchos expertos analistas incluyendo a un servidor esperaban que los 49 se quedaran con jaylen graham y que cortaran a demetrius flanagan fouls puesto que jaylen graham tiene muchísimo más potencial que demetrius flanagan fouls ahora entiendo por qué los 49 dejaron ir a jaylen graham que obviamente si pasa la selección o los wavers como se le conoce podría ser firmado al equipo de prácticas sin embargo creo que los 49 fueron con la selección más segura con el veterano con el jugador que tiene más experiencia que podría ganar partidos inmediatamente y no con el potencial de jaylen graham ok en la posición de divax o corners esquineros y de safeties creo que aquí no hay mayor sorpresa la única sorpresa creo a mi parecer fue que los 49 cortaron a rock jacine que se vio excelentemente bien durante la pretemporada sin duda alguna renardo green es un jugador sumamente importante para los 49 ya que fue seleccionado en la segunda ronda obviamente tarrell dure jr que también fue seleccionado por los 49 también tiene muchísimo potencial ambrie thomas este es el jugador que todavía no entiendo está lesionado no va a estar al menos la mitad de la temporada y bueno los 49 aún así eligieron a ambrie thomas sobre rock jacine creo que rock jacine les daría muchísimo más oportunidades de ganar un partido que ambrie thomas sabemos que los titulares están definidos isaac jayton moody war y divo de noir sin embargo hemos visto año tras año como los esquineros se lesionan y bueno rock jacine siendo un veterano siendo un jugador también de mil batallas si alguno de estos titulares falta durante los play-offs durante la post temporada bueno rock jacine podría tener un rol sumamente importante que sabemos que ambrie thomas no puede cubrir ese rol creo que es definitivo así es que la única sorpresa en esta posición sería que los 49 se quedaron con ambrie thomas y bueno cortaron a rock jacine otra sorpresas es como los 49 cortaron a muchas selecciones altas del draft cameron latú una selección de tercera ronda danny gray una selección de tercera ronda otro jugador que también cortaron los 49 samuel loma que también si mal no recuerdo fue seleccionado en la quinta sexta ronda también fue cortado jaylen graham también fue cortado en este 2024 así es que muchos jugadores que fueron seleccionados que esperábamos que fuesen jugadores importantes no solamente en este 2024 sino también en temporadas posteriores a esta bueno han sido cortados del equipo no sabemos si algunos de estos jugadores van a regresar al equipo de prácticas o si van a hacer algunos movimientos en los cuales los 49 pueden retener a estos jugadores y bueno también otro jugador brayden willis así es que los 49 creo que en este 2024 se fueron con selecciones muchísimo más conservadoras probablemente ya veteranos que tengan experiencia en post temporada a jugadores con potencial a jugadores que los podrían desarrollar dentro del equipo y bueno hasta cierto punto es entendible puesto que los 49 están en una situación de ganar el super bowl ya tienen un super equipo sin embargo esto les podría costar en el futuro el no tener a estos jugadores jóvenes que se pudiesen desarrollar y obviamente ser jugadores de impacto posterior no solamente del 2024 sino del 2025-2026 así es que bueno hasta aquí este reporte de cuáles fueron las grandes sorpresas en el roster de los 53 jugadores para este 2024 y bueno de nuevo cuentan muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar darnos un like y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de Red and Go All Niners y 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 ¡Gracias!